Bueno, pues Lucía Castaño es una arquitecta recién ingresada de la Escuela de Arquitectura de la UGR. Ahora mismo estoy trabajando en Málaga. Fue salir del máster y encontré trabajo en una empresa de desarrollo de inteligencia artificial dedicada a la arquitectura y pues me dedico al computational designer de esa misma empresa en el área de arquitectura con otros compañeros y básicamente me dedico a la investigación y desarrollo de la arquitectura en ese ámbito. Pues he llegado hasta aquí desde, bueno, empecé la carrera en la Escuela de Arquitectura de Granada y bueno, pasé el periodo del grado y después el máster habilitante que fue el que acabé el año pasado. Y me decidí por esta carrera de arquitectura porque desde pequeña siempre me ha apasionado la construcción y siempre me ha gustado este ámbito. Pasión creo que es algo vocacional que siempre he tenido desde pequeña y aunque ahora mismo a lo que me dedico realmente no está 100% a lo que entendemos como arquitectura tradicionalmente, creo que es un ámbito en el que es necesario también el desarrollo y que hay mucha salida profesional que hay que cubrir y que me parece interesante que el periodo de estudio de la UGR me haya podido llevar hasta aquí. La anécdota la tengo bastante reciente porque como digo acabo casi de salir de la escuela, entonces pues tengo anécdotas positivas como los momentos de hacer maquetas con mis compañeros en la escuela, esos momentos de compartir hasta altas horas de la madrugada haciendo proyectos o ese tipo de bueno, compartir también el sufrimiento de las asignaturas y llevo por gran recuerdo mis compañeros y de muchos de los profesores de la escuela. Las asignaturas que más me han gustado siempre han sido pues la construcción, estructura, que creo que también he tenido un gran apoyo de los profesores siempre y han ayudado a que me apasionase aún más de lo que me gustaba y luego pues mis compañeros de arquitectura lo entendrán, proyectos, creo que es la asignatura que siempre se atasca, que es como horrible a veces, pero que con profesores como, y me gustaría mencionar a Alejandro Muñoz Miranda porque creo que ha sido un referente para mí en la escuela, conseguí amar esa asignatura y que al final el que se me atascase fuese solamente un trámite puntual y que la disfrutase mucho. Le diría que aunque a veces frustrante la carrera que se hace larga, porque a veces se hace larga, que disfruten cada uno de los momentos que están en ella, que disfruten de sus compañeros, que al final se aprime muchísimo y que, bueno, que no se tomen las críticas de los profesores, por ejemplo, de proyectos como algo personal, sino que todos ellos valen para lo que se propongan y que al final, aunque es una carrera de fondo, se puede conseguir y que luchemos. Si de verdad realmente les gusta, que luchan porque podrán conseguirlo. Me parece súper interesante porque cuando sales de la UGR sientes también como esa nostalgia de decir y de dejar un periodo atrás, pero es súper útil porque sigues estando conectado con la comunidad universitaria, con los compañeros que tenías, con otros compañeros de otras carreras incluso. Me parece útil, por ejemplo, el apartado de búsqueda de empleo o el de poder contactar, como he dicho, con otras personas que conoces o que no lo conoces, pero que están en otro lado del mundo, por ejemplo, o en otro sitio de Europa que pueden contarte experiencias. Y me parece que es muy útil la labor que estoy haciendo. Gracias. 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 Gracias.